¡Floppy! ¡A tu velocidad! ¡Cuidado Pikachu! ¡Floppy, ataque trueno ahora! ¡Pikachu! ¡Pikachu, usa tu ataque trueno también! ¡Vamos! ¡No te vienes, Floppy! ¡Pikachu, detente ahora! ¡Está bien! ¡Sigue así! ¡Estamos ganando! ¡Floppy, más fuerte! ¡Aumente el poder! ¡Floppy! ¿Qué pasó, Floppy? ¡Tienes que levantarte! Floppy usó toda su energía atacando. ¿Ah, sí? No te preocupes, estará bien después de un descanso. ¡Qué bueno! ¡Hay algo que no entiendo! ¡Pikachu, detente ahora! ¿Por qué se detuvo Pikachu? Porque Pikachu se estaba agotando. Estaba agotando toda la tarde cuidándolos, Mari. Si hubiera continuado con su ataque, no quiero que eso le pase a mi amigo. Nunca pensé en eso. Solo pensaba en ganar. Floppy lo estaba haciendo tan bien y parecía que íbamos adelante. Y yo deseaba tanto ganar la batalla que me olvidé de él. Pensé que estaba siendo ruda como debe ser un entrenador Pokémon. ¡Pobrecito! ¡Lo siento! Algo importante que un entrenador debe recordar es el por qué pelea un Pokémon. Creen que los ataques lo eran. ¡Lo son! Pero un Pokémon pelea porque le gusta ganar para su entrenador. Lo hace por nosotros y siempre debemos pensar en eso. Tienes razón. Tú sabes todo. No, yo cometo los mismos errores. La verdad no sé nada. ¡Veca, veca! Oye, no tienes que estar de acuerdo conmigo, ¿sabes? ¡Veca! Bueno...